El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, presenta AgroConexión El IICA, al tener oficina en 34 países, está de manera activa recibiendo inquietudes, problemas, pero también propuestas. En ese proceso tuvimos la suerte de coincidir con Microsoft. Microsoft es una empresa que ya no es solamente Windows y Office, sino que está dando una serie de soluciones de base tecnológica que puedes aplicar desde la industria aeronáutica, el manejo de datos, la empresarialidad, y estaba muy interesado de empezar a explorar qué pasa con la aplicación de estas soluciones en la agricultura. Entonces con Microsoft empezamos a trabajar, primero un tema de chatbot. El chatbot ya nosotros estamos empezando a verlo, por ejemplo, en las redes sociales, en páginas comerciales de internet de algunas empresas, donde vos pides alguna información y el que te está contestando es un computador, es una programación que si te detecta que estás preguntando dirección, lugar, te responde con dirección, si dices precio te va a dar un valor económico. Entonces empezamos a trabajar en la medida de cuáles eran las preguntas, por ejemplo, más comunes que se hacían alrededor de la roya del café. Y pudimos montar un primer chatbot que usted le preguntaba qué es la roya, qué lo provoca, cómo llegó a América, cómo se expandió por los países. El chat te iba respondiendo. El chat también te preguntaba o te pregunta dónde estás y te dice cuál era la alerta de roya en ese momento. Y mire qué interesante esto, para generar ese chatbot, nosotros por ejemplo agarramos libros de texto completos sobre roya y los transformamos en preguntas y respuestas. Entonces esas preguntas y respuestas están inclusive cambiando la forma en cómo posiblemente a futuro vamos a publicar ya no un libro, sino un set de preguntas y respuestas porque la gente lo va a consumir en su tarjeta, en su teléfono o tableta, como un chatbot y no como un libro físico. El chatbot evoluciona. Ahora estamos viendo la posibilidad de que pueda escanear las hojas de café, hojas representativas y que te digan la infección está en un 5, 10, 15, 30 por ciento. Y combinado con la época del año, saber si tienes que aplicar un fungicida sistémico o protectante, cuáles son los tiempos de parto o qué decisiones tomar. Son tres herramientas y todas se conectan a modelos y datos abiertos. Hacen uso de la información que existe. Y te pongo ejemplos. Primero está el Coffee Cloud, que es una herramienta para agricultores, para cafetaleros, los cuales básicamente tienen una herramienta para tomar decisiones y utilizan la información climática existente en los países para correlacionarla y generar una correlación entre la precipitación, las variables climáticas y la incidencia de roya del café. Además tiene la ilusión de un WhatsApp, donde entonces el cafetalero se comunica con su extensionista por medio de una ventana de comunicación. Entonces está haciendo una comunidad alrededor de esta herramienta porque permite adaptarla a cada necesidad de los países. Ese es el café. Luego el Climapesca fue algo bien interesante porque nos encontramos con un obstáculo que nos dicen, no, pero es que los pescadores no tienen teléfonos móviles. Mentira. Los pescadores tienen mejores teléfonos que nosotros porque ocupan el GPS y ya saben que los teléfonos de cierta gama tienen GPS. Entonces nos hemos dado cuenta de dos cosas. Número uno, el pescador nos dice, esto para mí es la vida. Porque yo ya sé, si yo contaba, si no contaba con esto, yo tenía que ver el cielo y saber si iba a pescar o no. Ahora yo puedo ver más de 10 variables que definirán mi probabilidad de tener una buena pesca. Tiene un video de YouTube abajo donde el pescador puede ver en dos minutos, le explica cómo interpretar esa temperatura superficial del mar o ese contenido de algas en el océano para poder tener una mejor pesca. Existe otra que se llama Clima 3, que es un modelo de predicción climática de hasta tres meses a nivel regional con una grilla de cinco kilómetros. Ese, básicamente, utilizamos información de todos los servicios de todos los países, se corre un modelo dinámico de modelación y se está ahorita en proceso de validación de la data para ver qué fue lo que se pronosticó y qué fue lo observado para medir ese error y luego poder brindar productos como un app y un servicio web donde yo pueda conectarme a ese pronóstico y poder hacer alertas tempranas para agricultura, para granos básicos y otros cultivos. Todas las aplicaciones son abiertas y gratuitas. Ningún usuario tiene que pagar por eso. Venimos hablando bastante de agricultura de precisión. Es un área de conocimiento que se ha intensificado mucho relacionado al avance que está teniendo la tecnología en este momento. Es exponencial las capacidades de procesamiento de las computadoras, las aplicaciones, las capacidades de las baterías electrónicas y demás. Entonces, esto ha venido a permear un poco a la agricultura en donde a veces nos costaba ser muy exactos porque está asociado a los fenómenos naturales, la fertilización, la preparación del terreno, la cosecha, la planificación de todas estas acciones. A la manera en que ha aumentado la intensidad o la intensificación tecnológica, podremos tener más herramientas de análisis que nos permitan tomar decisiones más precisas alrededor de la producción agrícola. Entonces, ahí es donde estamos hablando de agricultura de precisión. Tenemos un reto muy importante que es que esto llegue a más gente, lograr traducir toda esta parte técnica que a veces es muy compleja en aplicaciones muy sencillas. Cuando nació realmente la agricultura de precisión, se ha podido desarrollar, es verdad, por muchos elementos tecnológicos. El GPS, los sistemas de información geográfica, los sistemas modulares que tienen los tractores para poder suministrar los nutrientes de forma variable en el cultivo. Es verdad, hay muchos elementos tecnológicos que me permiten de forma precisa llevar un nutriente o llevar un insumo agrícola a la planta cuando lo necesita, ¿qué cantidad lo necesita? Es muy acertado de que la tecnología está inmersa ahí y sin ella no sería posible la agricultura de precisión. Pero, ¿qué pasa últimamente? Lo estamos dando realmente el enfoque que hay que verlo. En el caso del nitrógeno, aplicar exceso de nitrógeno implica contaminación ambiental. Uno de los productos que se libera cuando usted aplica nitrógeno como fertilizante es el óxido nitrógeno. Es un elemento hasta 300 veces más contaminante que el CO2. Eso en cuanto a precisión, sostenibilidad. Mira, cuando usted también dice llevar más allá este enfoque de agricultura de precisión es llevarlo a la cadena de valor del producto que saca finalmente el agricultor arrocero. Hoy en día existen las certificaciones, ¿no? Entonces, un producto que ha pasado por todo ese proceso integral se puede certificar, ¿sí? Entonces, hay sellos de certificación. Caso especial muy interesante que hemos tenido en colaboración con Japón. Experiencias muy bonitas. Que parte de estos sellos es posible poder entrar incluso a un código de barras o a una página de internet y poder ver la trazabilidad de cómo fue producido ese arroz. Entonces, ahí es donde el consumidor empieza a valorar. Se han hecho unas tiendas especiales donde ya hay sellos para diferentes tipos de arroz gourmet, calidades de arroz. Entonces, ya se está basando en el caso de arroz.